Este es un video de mi torta de cumpleaños porque yo estoy de cumpleaños. Yo, Karim, y acá me dan una torta que está con luces LED. A ver, Karim, muestra la torta. Acá está. Déjala, déjala ahí. ¡Oh, qué linda torta, Karim! ¡Te pasaste! ¿Cómo hiciste eso? Explícalo. Explícalo cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Tú lo hiciste. A ver, ¿cómo funciona, Karim? ¡Qué linda torta! ¡Parece un ovni! ¡Te pasaste! Le puse acá, hay un ganchito. ¿Y se apaga la luz para ver mejor? Sí. ¡Guau! ¡Mira, qué linda torta que tiene Karim! Karita, ¿te gusta la torta de Karim? Sí. ¡Qué lindo, ¿no? Sí. ¿De quién fue la idea? Del papá. ¿Del papá? ¡Qué linda torta! A ver, ¿qué dice arriba? Acá dice, feliz cumpleaños, Karim. A ver, que me estoy tapando. Feliz cumpleaños, Karim. Ah, ahí dice. ¡Mira! ¡Qué linda torta! Entonces, ¿cuántos años cumples, Karim? ¡Siete! ¡Siete años! ¡Kiarita, felicítalo para el cumpleaños! ¡Un abrazo! ¡Abrazo y beso! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, Karim, te felicitamos todos mucho, mucho por tu linda torta y tu cumpleaños, ¿ya? ¡Te pasaste! ¡Es genial tu idea! ¡Guau! Así que la vamos a subir a YouTube. ¿Te parece? ¡Sí! ¡Guau! Y aquí cortamos. Nos despedimos. ¡Hasta pronto a todos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cero! ¡Uno!